Ayer no hubo detenidos por esta irrupción. No, ni va a haber. ¿Ustedes respaldan la investigación que abrió la Fiscalía General? Sí, pero yo le pedí de manera respetuosa a la Fiscalía que no hiciera ninguna investigación. Es que eso es lo que quieren ellos. Entonces vamos a cooperar, iba a ser voluntario, los servidores públicos para componer la puerta. Ya lo dije ayer. No, 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 no. Nosotros vamos a arreglar la puerta, cooperamos entre todos para arreglar las cosas. Lo único es que si tengo información de quiénes participaron, aquí. La vamos a dar a conocer. Es como si yo presentara una denuncia en la Fiscalía contra Castañeda, o contra Claudio Quis González, o contra lo de Demola, ¿no? ¿Cómo van a saber quiénes participaron? Ah, porque hay bastantes imágenes. Ayer estaban pasando imágenes. Acuérdense que ahora la vida pública es cada vez más pública. Sí. Y nos ayuda mucho la gente. No sé si sea cierto, pero ya he estado yo viendo ya unas fotos de los estudiantes. Que no sé si sean realmente estudiantes. Pero todos con tenis nuevecitos. Sí. No voy a decir aquí la marca porque no le voy a hacer propaganda. Quiero saber quién pompó. ¿Quién pompó? Vamos a saber cómo estuvo. Lo que nos consta es que había un camión, dos camiones. Y de repente, un día antes llegaron seis. A ver si fueron secuestrados los camiones. O eso nos lo van a decir la misma gente de Guerrero. ¿Quién pagó los camiones? Y ahí vamos a ir conociendo la verdad. Y eso es lo único. Porque la verdad es lo que nos hace libres. No. No. Lo que nosfen muchos. Lo que nosifiable. Lo que nos implantsamos al줘x. No.